Amigos, hoy nos encontramos desde la Melrose Avenue aquí en Los Ángeles, California, y estamos con un artista y muralista muy reconocido que es Moncho. Moncho, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Oye, cuéntanos un poco acerca de este trabajo tan impresionante que hiciste para la película de Atomic Blonde. Yo quería hacer algo con, pues, me preguntaron hacer una pintura para la movie, y yo quería hacer algo con colores y que todo el mundo pueda ser la mujer, todo el mundo pueda ser Atomic Blonde. Bueno, tú has sido un artista muy reconocido, has vivido en Londres, han trabajado también en Nueva York, has estado por todo el mundo. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la técnica que utilizaste para pintar este mural? Yo, I use spray cans, I use brush and paint, it's, it's, you know, a bunch of different techniques, muchas cosas diferentes para que, you know, to get the final result, to have the piece really work together. ¿Sentiste algún tipo de presión al estar representando a un artista tan famosa y, bueno, tan reconocida a lo que es Charlize Theron? Um, I, I wish I could have painted her, I wish I could have, uh, done a mural of her, but, um, but I like, I like the idea that it's, it's, it's a surprise that she's in it. When you, when you see the mural, you just see the name, all the motion, all this kind of color, everything coming in, so the fact that she's the Atomic Blonde, the fact that she's in it, it, it kind of brings everything together, you know, so I, I like that a lot. Muchísimas gracias, Moncho, por estar el día de hoy aquí y, bueno, estén pendientes también del estreno de esta película que es este 28 de julio en los cines de Estados Unidos. Yo soy Nani Cárdenas, me despido y regresamos al estudio.